Un perro manso y blanco es quien ha conseguido que Espa me deje percibir cuánto cálido amor vela esa faz suya contenida. Al final no había terminado de aprender qué relación guardaban en sí el tríptico del lenguaje de la vida y ese discurso del placer que las dos comparten. Pero por lo que Neyem explica ahora, la relación sólo había sido que un anterior poseedor había asistido a la misma exposición que ellas y había atado algunos cabos. Y como aquí yo debo haber hecho algún gesto que delataba lo hermética que me resultaba esa indicación, Neyem me pide un poco de paciencia y promete dibujarme un esquema en su moleskin de bocetos a la hora de la comida, si es que acepto comer con ellas, algo que de inmediato acepto más que encantado. Así que esa parte de su crónica hace mutis por el foro, pero lo que ellas me explican a partir de ahí es que decidieron volver a reunirse en la ciudad origen, con la finalidad, sí, de emprender un camino de Santiago juntas, pero desde allí en concreto, porque les interesaba mucho averiguar qué derroteros había tomado el experimento colectivo y cuál había sido el lugar elegido por votación popular entre los modelos de pensatividad para edificar el laboratorio experimental del acelerador de personas, que aquí mi pasmo debe haber sido tanto que las dos se han echado a reír, pero con tantas ganas que hubo un momento que pensé lo que jamás me había descubierto pensando, que alguien pudiera morirse verdaderamente de la risa. Y el acelerador de personas estaba yo en lo cierto, y la idea había sido trasladada de la de los aceleradores de partículas, porque ¿cuál es la finalidad de estos? Correcto. Una de sus funciones es hacer circular partículas a velocidades cercanas a las de la luz y colisionar entre ellas para obtener datos en sus niveles más íntimos y profundos. Durante la siguiente media hora yo lo que sé es que las escuchaba atónito y a pesar eso de saber lo que sabía por mi propio bagaje, pero de algún modo oírlas y sentirlas también me hacía olvidarme de ello y eso en sí mismo reconozco que me provocaba un placer extraordinario. A las 11 horas 36 minutos ya habíamos retomado el duro ascenso por la inapelable carretera. A Esba le había dado mucha pena tener que despedirse de su nuevo amigo, el perro que inspiraba ternura. Neyé recita ahora un verso en nuestra lengua materna del poeta que más incondicionalmente reconoce a Mar. Yo he busqué. Un mundo noir, limosna de lo oscuro, agua de la infancia o borde de todo el chaman. Con voz de niño al borde de todos los caminos te dirás que caminabas y la canción vendrá de otro. Su sonrisa hará su luz con lo que moría por volver a ver el día. Es la garganta del Navia lo que dejamos atrás.